y me ha ido con el espíritu oscuro twinkle toes twinkle twinkle little stuff little little bitches oh my house que no atacan si me mata este me quita veinte mil almas asi que baje ataca ataca como puedas oye lo que ataca 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 que no tome pírdora que no tome pírdora mira mira que se piensa que somos gilipos si si se piensa que somos tontos bienvenido loke y bienvenido madre mia maje bienvenido loke y bienvenido que me da twinkle twinkle little chau ahora 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 vale vale majer estoy estoy on fire vamos 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 nos reventamos toma 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 que bonito que bonito ole ole escudo no 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 por ahi no por ahi no no por ahi no por ahi no ahora 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 oh oooooh me cago en la me cago en de patras magel por favor te lo pido que le queda más que eso 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 que le queda más que lo que le queda más que lo que le queda más que eso que le queda más que lo que le queda más que eso que le queda más que eso que le da más que eso que ésta No la juegues, no la juegues, por favor, no la juegues Ya está No la juegues No la juegues Nos va a joder, vámonos pa' abajo, venid pa' abajo Protegedme y si morís os vuelvo a invocar Pero es que venid pa' abajo porque si no el tío nos va a traer al de fuego, tío Sí, sí, vamos a escondernos, ven, 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 vente, 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 vente pa' abajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Por aquí, por aquí, bienvenido, Luque, bienvenido Hijo de puta, mancha Está arriba, está arriba solo, está arriba solo ¡Ah! Me la ha jugado muchísimo Pero está solo ahora Solo no, está ahí la fía, está Hijo de puta, otra vez Me ha agarrado, me ha agarrado Venga, al de fuego fuera Bienvenido, Luque Bienvenido Me ha ponido ese miedo Corre, corre, corre No te acerques, no te acerques No te acerques más, amigo Te lo dije ¿Cuál es esa postura, tío? Se puede cambiar No, no la tengo No la tengo, tío No la tengo Pero tengo esto Pero tengo esto Si mueres Nos avisas Y pones la saponita Y vamos el biseillo para atrás Venga, vamos, con dos huevos Con dos huevos No, le di, le di, le di Toma, toma Toma No, como briquen Como briquen Como briquen No te acerques Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, cheputa Venga, va, va, va Hay que mantener a máximo con vida El rojo, el rojo, el rojo, el rojo 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 Ahora, ahora Policia, Policia, Policia Toma por culo Vamos ahí Se caga, se caga Y a por ese, yo voy a poner el tío, ¿vale? Venga, y a por ese No, no me ha dado, me ha dado muy fuerte Hijo de puta, ¿cómo sabe? Hijo de puta, ¿cómo sabe? Hijo de puta, ¿cómo sabe? Que venga, que venga, que venga Eso... Lo que acaba de llamar la atención es un... un mago, ¿eh? Que hijo de puta, ¿eh? Que hijo de puta Es que madre mía Que vaya, dice, que vayamos Hijo de puta, la madre que me parió ¡Canto yo! CROMBEN Endor 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 Undor Endor Lo que sea Lo que sea Te cago en la puta Me ha matado Me ha matado Invoca Invoca Por favor viene el que lo estas grabando Si, 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 si Por favor No, no Invoca, invoca Si, en el mismo sitio Si, en el mismo sitio Lo que sea Si Me mata el de rojo Me mata el de rojo Por favor te lo juro No hay nadie Elvisa esta viva Corre para tras Corre para tras No me sales Aquí estas Antes lo digo Antes sea asi Por dios Cuando lo que sea se hace Elvisa esta vivo No me sigue, no me sigue Elvisa aguanta Míralo, míralo Voy a poner, voy a poner Voy a poner El puto loco El puto loco Nooo Que hace que me ha matado Que me ha matado No me lo creo Me matan No me lo creo No me lo creo Esto no estaba mis planes Vuelve, vuelve Que me ha costado A la puta velocidad de la luz Que Que me sigue, que me sigue, que me sigue Se controla Esto se va a descontelar Se controla Poli tiqueo Poli tiqueo Poli tiqueo Ayudame Elvisa Elvisa Nino 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 Esta solo, esta solo Este tío un pesado tío No tengo mas frascos eh Este tío un pesado Tenis que matarlo ya Tenis que matarlo ya Porque yo no tengo mas frascos No puede ser, no puede ser No tengo mas frascos Yo solo La vida que tengo es la unica vida ¿Dónde está? Aquí está arriba, arriba, arriba Es que es un cabrón este tío Es un cabrón, es un cabrón Es lo mas cabrón que he visto en mi vida este tío No puede ser No puede ser No puede ser tío Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta eh Tenis que matarlo como sea Tenis que matarlo como sea Es que va corriendo por los otros El cabrón, cobarde Me cago en tu muerte Que fuerte tío Quédate aquí, quédate aquí No, Mangel, ven, ven Mangel, Mangel, Mangel Mangel, Mangel, ven Mangel de que tío Vamos para ahí cuando... Vente Escuchad, primero los NPCs Esto es muy difícil eh Es difícil el PVP eso Vamos por ahí, vamos por ahí Ahí está con el pesado Corre, corre, fuego, fuego No, no, no No Y me la como tío Corre, 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 corre No puede ser Máximo, corre coño Máximo, corre No puede ser Máximo, corre Elvisa Elvisa, pero dalo todo Porque yo te puedo volver a meter en la partida Que si, que estoy en el... Dalo todo con... Dalo todo con Mangel Porque uno contra uno Vale, a mí ya me han dado... Mueve, vale, vale Vuelvo, vuelvo Mangel, resiste Veo tu pelea Veo tu pelea Me quedo muy poca vida Y yo... ¡Aaah! Yo huyo Yo huyo ya Máximo Máximo Sólo quedo yo Máximo Máximo, conectealo No tengo más pociones Te la das chance Tengo la mitad de la banda de la vida Máximo, escúchame, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, que cola por mí Pero que cola como... Como condenado Sí, sí Saponita, Saponita Saponita, Saponita Saponita, Saponita Saponita, Saponita Saponita, por favor Por la gracia de Cristo Dame una Saponita Ahí está puesta La he puesto La he puesto Corre, corre para allá abajo Bajando la escalera estoy yo también Bajo, 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 bajo No te veo, Elvisa Por favor, dime Sí, sí Bajando la escalera Por favor, hay un culo de la hostia aquí Ay, ya te he visto, Elvisa Ya te he visto Pero ha sido la... Ha sido la pasada Mangel, como no me la pongas Te juro que te lloro Máximo, ahora cuando estemos fuera Tú te proteges, ¿vale? Vale, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí, Elvisa Ayúdame Elvisa, te invoco Elvisa 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 Acaba de llegar Infuocame, infuocame ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? He muerto, he muerto Después de todo, he muerto Jejeje Gracias.